hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar cómo he hecho este layout es de colaboración con varios traperos que hacemos cada mes y esta vez no os puedo enseñar el proceso porque mi móvil yo grabo con el móvil y se ha calentado se ha apagado y no se guardó el vídeo entonces bueno os voy a explicar un poquito cómo lo he hecho en la cajita de información os dejo los enlaces de los demás que colaboran y bueno sería éste y bueno había que hacer siguiendo un sketch os lo dejaré aquí en la pantalla y bueno yo he puesto estos circulitos que son de papel de celofán luego he puesto varias dos bueno la tirita de papel he puesto las dos fotos que son las mismas pero en modo espejo y aquí para escribir he puesto unas cenefas las camaritas el selfie que me lo mandaron troquelado me lo regalaron el de este que ahora no sé cómo se llama y comentaros que es esto que pone veraniego selfie veraniego pues lo he hecho con estos trocitos de madera yo quería imitar el juego como las fichas del juego del Scrabble y encontré en un bazar estas maderas que son súper finitas y lo que he hecho ha sido estamparlo un sello bueno un sello de alfabeto de letras chiquititas pues se lo he estampado y quedan a mí me gusta mucho como queda y bueno lo único que es ponerlo unas perlitas tanto aquí como aquí y poco más y éste sería el layout sé que hago un vídeo corto pero es que he tenido problemas con el móvil y no he podido no puedo enseñar el proceso de paso a paso espero que os guste pasados por los demás canales para que veáis los de cada uno que ha hecho su versión pero que os guste y nos vemos en el siguiente